Bien, comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información y vamos a hablar de una encuesta que se realizó, una bastante particular e importante, ¿no? Porque al parecer casi el 70% de la población en sí, de los países en realidad europeos, no quieren romper su vínculo con Rusia, ¿sí? Estamos hablando en el caso de que se llegase a un acuerdo en este conflicto. Esta encuesta entonces reveló que el 69% de la comunidad europea dijo que está a favor de mantener vínculos con Rusia en diferentes niveles en caso de que el conflicto en Ucrania termine en una paz negociada. Esto, de hecho, indicaba así un estudio que fue elaborado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Un 21% de los consultados afirmó que su país debería tener una relación de plena cooperación con Moscú, mientras que el 48% se mostró a favor de tener una relación limitada, es decir, para comerciar solo en determinados sectores. Sin embargo, el 18% estimó que Europa debería poner fin a todas las relaciones con Rusia y el otro 13% no supo dar una respuesta definitiva.